y vamos con adrián marcelo y es que adrián marcelo presumió en redes sociales que en el mes de octubre que fue su mes de regreso es el mes donde él regresa a su canal de youtube no es el mes donde él se reincorpora a sus actividades normales de youtuber y pues vaya sorpresa porque el público lo recibe con los brazos abiertos lo ven lo consumen no sólo su regreso no sólo el primer vídeo sino los que siguieron y logró ganar en el mes de octubre a través de youtube un millón y medio de pesos el presume esto hace una captura de su youtube estudio así como que tómenla sí como diciendo miren 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 cancelado y lo que quieran pero cuánto gané miren lo que estoy ganando miren lo que estoy ganando pues eso quiere decir que la gente si lo quería ver lo que pasa es que los que lo cancelaron fueron los bueno en guadalajara fue el gobierno no exacto aquí en juárez también parece que lo quieren poner el pie las instituto de la mujer o sea instituciones pero por ejemplo en houston yo estaba viendo la imagen del lugar en donde se presentó y estaba con muy buena entrada en houston y luego en este estaba viendo que en monclova ya va por su segunda fecha ya llenó la primera hoy salieron a la venta los boletos del teatro metropolitan de la ciudad de méxico hoy salió no sé habría que entrar ahorita a ver qué tal está yendo en la venta pero acaban de salir hace cuestión de dos horas entonces adrián marcelo miren está facturando finalmente siento que siento que puede pasar te acuerdas aquella frase que dijo raúl velasco no que el público lo amó pero la televisión lo rechazó algo así como a gloria trevi te acuerdas algo así pasó o sea las redes lo siguen queriendo el público realmente de las redes al público al que va él pues es que no traicionó a su público siempre es el sabe a quién está hablando porque youtube lo que hace a través de youtube estudio es arrojarte estadísticas de cuáles son las edades en donde más te ven o sea el público qué tipo de público es el que te ve no de qué de qué países etcétera y él sabe a quién le está hablando y eso es innegable este hombre no es tonto lo que menos tiene es que sea tonto no y seguramente sabes youtube te dice así al centavo al coma punto quedas te estás viendo a qué horas desde dónde si no lo ves es porque no quieres si te dice los horarios todo creador de contenido obviamente y si eres un creador de contenido que sabe utilizar las herramientas y las plataformas como parece que lo sabe hacer él pues gana un millón y medio de pesos es lo que sucedió además debe estar súper asesorado también sí 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 también por supuesto pero definitivamente pues él él tiene también su crédito no sabe qué hacer sabe qué ofrecer y qué y qué le quiere consumir el público ahora la verdad noticias por ejemplo publica intentan agredir a adriano marcelo en un bar mientras grababa para youtube órale a ver dice el incidente en el bar de entrevistas causa tensión el 5 de noviembre adriano marcelo subió a su canal un nuevo vídeo en el que aparece junto a gomita en un intento por buscarle pareja a la influencer sin embargo lo que comenzó como una dinámica entretenida y ligera rápidamente tomó un giro inesperado en medio de las entrevistas un hombre se acercó al influencer y comenzó a insultarlo sin perder la calma adriano marcelo intentó aplacar la situación pidiendo disculpas y asegurando que no era su intención incomodar al hombre sin embargo el ambiente tenso se intensificó y el equipo de seguridad del bar tuvo que intervenir y que creen retirar al agresor o sea esto sabíamos también que le iba a suceder no vaya como un como un pequeño regalo de ese millón y medio de pesos y del éxito que tiene y de la del impacto que tuvo en la casa de los famosos un pequeño regalo pues también serán algunas personas que lo quieran agredir pero para eso también trae seguridad trae seguridad sí sí trae seguridad desde el primer día que salió a la calle al regresar de la casa de los famosos esta vez ya iba con su seguridad es 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 normal iba a pasar por Wendy Guevara trae seguridad la gente no lo nota creen que sigue sola por el mundo en sus vídeos nunca los muestra pero Wendy Guevara trae seguridad van vestidas de drag no es que Wendy maneja su camioneta tú la ves grabando y ella va sola en su camioneta pero yo lo sé que lleva unas grabaciones y detrás de ella venía su escolta ok si la cuidan obvio porque también hay mucha gente no pero quien quiere agredirla aparte si está bueno por ejemplo en el caso de Adrián Marcelo si está presumiendo lo que gana pues claro que debe traer seguridad pues sí y lo por ejemplo en el caso de de mi beba Wendy Guevara pues finalmente pues cuánta envidia no genera cuánta gente no quisiera su lugar cuánta gente no quiere su éxito no y es gente que le puede decir algo me la puede agredir qué bueno que me la cuiden a la chiquita preciosa cuídenmela mucho por favor me la llevan en un estuche como una muñeca como de que no y ya se van a enojar más otros se prende Jesús que es uno de los más corrientes de Monterrey dice en Arcodelia el lugar al que fue en Monterrey y no lo quiero con tampoco hay Dios que lugares sí porque luego uno se va con la finta también lo de las perdidas y todo esto de dónde andaban también me estaban contando que es un está el bar de Guadalajara era un lugar pues no muy no muy pues no no muy recomendable a altas horas de la noche digamos eso que significa que es peligroso es muy pergriloso es muy pergriloso diría la pechocha muy pergriloso bueno entonces ahí van las cosas con Adrián Marcelo por un lado gana dinero por otro lado lo agreden abre sus shows en el teatro metropolitán y vamos a ver cómo le va vamos a ver cómo le va si vende los suficientes boletos el lugar es grande el teatro es grande el teatro le cabe mucha gente mucha gente y yo creo y sin temor a equivocarme que si Adrián Marcelo logra llenar el teatro metropolitán no le sorprenda que se vaya al auditorio nacional que es el es el camino lógico primero van a la metropolitán y paso natural es un escalón el auditorio ahora vi que circulan es que hoy circulan muchas como muchos fotomontajes este sobre tweets y entonces después de que el público lo que ganó que si lo publicó el el millón y medio este había un fotomontaje de una supuesta respuesta de Galamontes diciendo yo gano eso en mis conciertos en dos conciertos y no es cierto es una es falso ese mensaje Galamontes no lo ha escrito yo fui y verifique en su cuenta de de Twitter y no lo ha escrito o sea es falso y lo que también sucedió a favor de Adrián Marcelo es que recuperó su cuenta de Instagram Instagram ya la recuperó bueno pues puras cosas maravillosas le están pasando pues mira después de la tempestad la la gente lo quiere en el fango como Marimar recogiendo la pulsera que le vende Chantal y no está pasando o sea es que le vende Chantal y no está pasando